¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y el night market? Sí Sí El street food Es muy lindo Es como ¿Como el sunflow? ¿Como Manila? ¿Como el vlog? ¿Como el palengke? ¡Hola! Gracias a todos, gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sarado na po lahat ate sa logo, no? Yes sir. Anong oras po nagsasara dito? Alas 5 o ganun. May 5.30, 5 o'clock. Ay iba-iba. Pero maaga silang nagsasarado, no? No. Ah dahil umulan. Pero pag hindi umulan, ano naman? 8 o'clock meron. Ngayon lang pala dahil umulan. Sige po, salamat ate nga. Thank you. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Z Saya! ¡Acadol frustration! lo explico el pasaran estaba en un conflicto ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, pasaran ¿qué pasa? pocaso ¡Gracias! 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 Mar verste, ¿Voy? La m cords es porque solo ya str dozens de personas que están Sí, sí, séptico. Dynasty, ¿No se han forgiven desde hace menos una noche? Ah, sí señor. Trabajan cada vez fin, ¿Logos a mano? ¿No por key��면. ¿Vibes ? ¿Viste enempecución. Dshuntos la manila. Es una charla deoo班il. ¡La maninas ya! Trabajan, sí. Siempre está me this way. The one with us we are Hahah Jaques Hey, sí. De Tratamos Lessons, a resursor la ¿Vuedes? En el día de hoy, el día 19 de en día? Seguiremos en 5 días. Seguiremos en 5 días. Es la vida, el lugar es 12. バlt. Cuando se en inserta, se muy愁na. Cuando se en supera, se en inserta. Ese es lo más alegre en el lugar. ¿Y eso? Pintero un poco más, tengo un poco más. El poco más, más que más que más que 10 metros. ¿Cuál es el temperamento que es lo más que más? Es un poco más que 40. ¿Qué es lo más? 40. ¿No? ¿No? pero si no me hagas en la misma manera es más alta como la Manila o es así si no 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 Tinta que me gustó. Malas y si estáis pendiente aquí. Inmarca. Inglésio, cuando esté en December, ya está muy bien. Pero si estáis en el somewhere, parece que me abansé a todo. Yung sa maps, may SM dun na bago, kailan doon pag pabubukas yun? Ang na-remage mo sa December ata o October, ah sa Vermont Park, this year o October, this year. Malaki yun yung SM na doon? O nga po, malaki e, tinuta na noon kanina, akada dami bukas, wala pa pala. Sarado po pala yun. Mas malaki yun kaysa dito po sa downtown. Dito malaki na po dito e, pero mas malaki pa yun. Mula na kasi narino, medyo malakas kang konti e. O malakas kang konti e. O, buti yung nitote e. O. Kahapon mas sobrang lakas. Parang bagyo kahapon. O. Ang dami din po namin sa, ano, sa panawi na, ano yun yung lupot? Na, lens light ulit? Flash, flash, flash light ulit? O. O. O, kanina-kanina umaga, ang dami nalai, ang daming kalesa, pero ngayong gabi e. Ang dami lang pala, ang daming kalesa. O, buki na sila din, sir. Siyempre, umulad, sir. Siyempre, umulad, sir. Siyempre, umulad, sir. Siyempre, umulad na yun. E na po, first day pa lang, sir. Oh, first day pa lang, sir. First day pa lang. Ari, mali, mali, mali pa kayong pupuntahan ng lugar. Ah, maraming kanya, matalan pa dito. O. Yung sa, ano, may bentong bridge. Oo, bentong bridge. Longest bridge dito sa, ano? May heritage zone din tayo dito sa Tigay Garaw, sir. Ano po? May heritage zone din tayo dito sa Tigay Garaw. ¿Eso es un bando? El church, el museo y el orno. ¿Eso es un restaurante? El restaurante. El restaurante. El centro. El restaurante. El restaurante. ¡Vin sono un civilizationso! ¡C赔ú! El restaurante. Un nuevo. El restaurante. Debelo el restaurante. El restaurante. la restaurante. Ah, tu el restaurante. Es ligANDero. la Baja hay un Baja es el Cifu es el Cifu Cifu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!